...hoy iniciamos nuestra ruta donde la provincia de Segovia... ...mira ya hacia Burgos... ...en Cinco Villas encontramos la Cueva de la Quesera... ...una quesería construida por Pablo y su mujer Tamara... ...con materiales del entorno... ...como el barro y las alpacas... ...que nos trajan... ...a los tiempos... ...como el barro y las alpacas... ...que nos trajan... ...y con una pequeñaczema... ...voz en un botón... ...como el barro y las alpacas... Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acogernos así en tu casa. En tu casa, ¿qué sería, no? Exacto. Es un conjunto que buscábamos desde el primer momento, tener nuestro negocio y nuestra vida lo más cerquita posible y en plena naturaleza. ¿Y la idea de la cueva para conservar el queso es que mejora mucho las condiciones? Bueno, hace que optimizamos recursos, porque usamos energía solar aislada, no tenemos enganche a la red, entonces eso, unido a los sistemas de aislamiento térmico, o sea, es eficiente, es un sistema muy eficiente. A ver, Pablo, entonces, ¿cómo es esto? Porque de repente os venís para acá, para cinco villas, con toda la familia, y vosotros habéis hecho tanto la casa como la quesería, y como bien decía Quique, en forma de cueva. Exactamente. Bueno, la familia estaba dentro del proyecto, pero empezamos sin ella, claro. Llevamos aquí ya casi diez años, entre que empezamos a construir los edificios con nuestras propias manos, bueno, y con las manos de un montón de amigos y amigas que nos han ayudado físicamente, o sea, sus manos. No tenemos ayudas económicas tipo subvenciones, pero sí un montón de esfuerzo. Y en ello estaba el proyecto de la quesería, con nuestra casa bioclimática al ladito, porque los procesos del queso necesitan unos cuidados continuos y muchas veces adhesoras. Y para poder atender a nuestros niños, que ahora son pequeñitos, por lo tanto, nacieron durante el proyecto, pues podemos, esa es la suerte que tengo, que es un momento que tengo que pasar a la quesería, atender alguna cosa, y puedo seguir estando con ellos. Desafortunados, desde luego. Llama mucho la atención la construcción que tiene, o sea, digo, los materiales de construcción, porque yo creo que esto es barro y, no sé... Sí, materiales de la zona, ¿no? Sí, bueno, son distintas técnicas. Son edificios bioclimáticos ambos, pero en este consiste en conseguir una eficiencia térmica. Obviamente, con la tierra que lleva encima, la resistencia es impresionante. Esto es hormigón, hormigón armado, como el búnker de Chernóbil, recubierto de tierra. Y con eso hemos creado una montaña, una cueva artificial. Sin embargo, la casa, la casa es de alpacas de paja y recibidas o revocadas de una mezcla de barro, arena y cal. Y con ello hace un edificio que respira. Es transpirable, no crea condensaciones y, además, no tiene inercia térmica. De manera que, cuando tú enciendes la calefacción o la chimenea, que solo tenemos leña de nuestra propia parcela, pues ese calor ya se queda a ti en tu espacio. No tienes que calentar los muros, como las casas de pueblo. Vemos, Pablo, que esto es mucho más que un proyecto de una quesería. Es una forma de vida, es algo que vosotros queríais hacer. Bueno, a ver, sí. Nuestro recorrido profesional siempre ha estado relacionado con el medio ambiente, con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Y por eso queríamos integrarlo. De hecho, nuestro eslogan es queso y naturaleza. Porque buscábamos esto exactamente, vivir en este entorno y hacerlo como queríamos. La verdad es que llama la atención toda la montaña de Frento. Si estés en plena sierra, sierra, y, joder, esto es una maravilla. Respira diferente, ¿verdad? Pues, Pablo, si te parece, vamos a continuar. Y, sobre todo, que nos enseñes, que ya las estamos oyendo, a la materia prima de vuestros quesos. Bueno, estas forman parte de la familia, pero realmente digo que son de compañía, porque sí que tienen su función y es empezar a cuidar las parcelas, para que a base de que coman hierba y que produzcan estiércol, van mejorando el terreno. Para en un futuro, si es posible, tener nuestro propio ganado. De momento compramos la leche a dos ganaderías más o menos cercanas, una de cabra y otra de oveja, y con eso hemos empezado. Y, la verdad, que el queso de cabra que estamos haciendo, pues, está gustando mucho y estamos muy contentos con eso. ¿Y por dónde sale a ir vender? ¿Por qué zona? Intentamos que sea venta directa lo más posible, con tiendas que nos conozcan de tú a tú, porque nuestro queso es un poco especial. Y eso es lo que queremos hacer, es explicar por qué hacemos las cosas. Entonces, pues, buscamos una venta cercana, abrimos los sábados para venta directa y explicar un poquito el proyecto. De momento, hacemos un queso de cabra y otro queso de oveja. El queso de cabra se llama alledo, que tiene el nombre La Cueva de la Quesera, hace referencia al puerto de la Quesera, y alledo hace referencia, pues, al alledo. Y el de oveja se llama brezal, pues, porque hace referencia a los brezales de las laderas de la Sierra de Ayllón. Y son dos quesos diferenciados, que su particularidad es que es de leche cruda y de corteza natural enmohecida, que le da una personalidad que nosotros valoramos como algo muy importante. Además, veo que continuáis, ¿no?, con ese cuidado al medioambiente, con esa reutilización también de materiales de la zona, con ese respeto por la naturaleza también en la fabricación de quesos. Claro, nosotros decimos que, bueno, hay que intentar ser lo más sostenibles posibles, sin volverse muy loco, pero al final cada uno a lo que llegue. Y nosotros llegamos, bueno, de manera que, pues, por ejemplo, el calentamiento de la leche en la quesería, también lo hacemos con leña, en vez de poder usar una caldera de gasoil, que es mucho más cómoda que con un botón, controlas todo. Pues, bueno, yo voy teniendo cuidado, añadiendo leña, hasta que la leche ha llegado a la temperatura. ¿Y este tipo de queso lleva mucha dedicación? O sea, hay que estar continuamente pendiente de él. Todos los procesos artesanos requieren de muchísima vigilancia y mucho mimo. Digamos que esto es algo casero, pero a una escala un poquito mayor. Tengo que fijarme, de hecho, el sensor más importante que tengo de vigilancia soy yo mismo. Olfativa, visualmente, tengo que controlar que los procesos se estén haciendo bien. Y por eso, pues, la microbiología y la química es fundamental en los procesos de la leche. Y que lo que vamos defendiendo, ¿verdad? Y comprobando en toda la ruta, que aquí las cosas se hacen, pues, como antes, sin artificios. Oye, y creo, Pablo, que aquí nuestras amigas, ¿alguna tiene nombre, no? Todas, todas tienen nombre. De hecho, cada una tiene el nombre por el año de nacimiento. La letra B fue las primeras que nacieron, van pasando y tienen nombre de plantas. Así las diferenciamos, exacto. ¿Y el carnero cómo se llama? El carnero se llama enebro. Sí, además es una raza autóctona de Asturias. El carnero es un saldo asturiano y las demás son castellanas, churras y ojaladas. Aunque ya están un poco cruzaditas, claro, al tener ya... Y creo que si las llamamos vienen, ¿no? O como estamos aquí, no nos conocen todavía mucho. Ya están aquí con nosotros, ya nos vienen y... No nos quitan, ojo, no nos quitan. ¿Cómo se titula? La perra es maya, maya, no sé, se salta ese código porque es más de la familia. Sí, 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 es la que nos cuida junto con otra perra que también tenemos, una mastina. Es imprescindible aquí, ¿no? Tener aquí perros hay que tenerlos por los jabalís, por los zorros, ¿no? Por la seguridad. A ver, sí, y por uno mismo. Al final un modelo de ganadería con mastines se quita de problemas. Y eso es muy patente y el que lo tiene ve que no hay problema. Sí, gracias. Nosotros no perdemos nunca corderos, ni siquiera gallinas, porque son ellas mismas las que reconocen cuando hay una amenaza. Incluso a vosotros os ha visto aquí, ya ve que estoy yo, sabe que no sois un problema. Lo que es el orden natural, ¿verdad? La naturaleza que ella misma, ¿verdad? Se gestiona. Vamos a ir, Quique, si te parece, para allá, para la quesería, para verla un poquito más. ¿Lo le enseñas, Pablo, el procedimiento? Venga, vamos para allá. Bueno, Pablo, pues estamos dentro de la cueva, la cueva que vosotros hicisteis, como decíamos, con muchas manos, amigas, ¿verdad?, que os ayudaron y donde se produce el queso de la Cueva de la Quesera. Eso es. Aquí lo podéis ver, este es el queso alledo, el de cabra, que os fijáis que también tiene una forma particular, que es cúbica. Con ello buscábamos identificarnos un poquito más y también tiene unas... Tecnológicamente me ayuda a la hora de los procesos. Veis que están puestos de canto, nos permite que se cultive mejor el moho y permite que haya más porcentaje de corteza, porque el moho es comestible y es algo fundamental en nuestro queso. Queremos que no se quite, que los cortes del queso lleven siempre un cachito de corteza porque le da un punto muy interesante. ¿Y cuánto tiempo de curación tiene aproximadamente? Tienen una maduración mínima de entre cinco semanas, seis semanas, dependiendo un poquito del tamaño. El de oveja se tiene un poquito más de tiempo porque tiende a que la fermentación sea un poquito más larga. ¿Y cuál tiene mejor venta, el de cabra o el de oveja? Pues la verdad es que con el de oveja puedes... O sea, con el de cabra la gente se está sorprendiendo. El queso de oveja es como muy clásico y aunque tenemos aquí una que sería vecina amiga que hace un queso espectacular de mucha variedad de quesos de oveja muy buenos. Nosotros optamos por de cabra para hacerlo también diferente y la gente le está encantando. ¿Y haces aquí venta directa también o lo llevas por ahí a tiendas...? Procuramos vender a la zona próxima, nuestra comarca, venta directa a todo lo posible, pero además los sábados abrimos al público para no solo vender queso en la propia quesería, sino para que la gente conozca el porqué, el proyecto y todo. Y enseñarles que el moho no es una casualidad y que no se asuste, porque igual el concepto de los quesos castellanos, de queso de corteza cepillada, pues muchas veces sorprende cuando es otra cosa. A mí la corteza de los quesos me da como... Yo también, yo también, yo tengo que decir que también. No esté plastificada de parafinas ni nada, es parte del queso, de hecho es queso. Lo ideal es que los sábados, ¿verdad?, que hacéis esas visitas, puedan venir aquí para que conozcan vuestra manera de vivir, no solamente de producir, porque es, como decíamos antes, una forma de tomarse y de afrontar la vida, la disciplina que lleváis, pero es cierto que también salís por la provincia, tenéis, gracias me imagino también a Alimentos de Segovia, presencia en diferentes ferias. Sí, sí, dentro de lo que podemos abarcar, que es poco, la verdad que ahora soy yo solo el que estoy haciendo queso, entonces más que el local o la maquinaria, lo que me condiciona es yo mismo, a lo que puedo producir y abarcar. Entonces, pues a partir de Semana Santa, que estaremos en la Feria Artesana de Aillón, a partir de entonces, pues habrá cierta normalidad, pero cierta normalidad es que hay poquito queso realmente, entonces, pues bueno, intento que sea para la gente de la zona, de la comarca, es verdad que voy abriendo el radio, pero bueno, de momento, es verdad que tenemos sobredemanda, es en principio bueno, pero también me gusta que la gente lo conozca, claro. Eso es porque gusta, efectivamente. Pues nada, Pablito, hacer las cosas bien, como las estás haciendo, y a disfrutar de lo que consigues. Y a disfrutar de este entorno maravilloso y de esta manera en la que vosotros queríais vivir y habéis conseguido vivir también. Gracias, Pablo. Gracias por la visita. Hasta luego. Bueno, Carlota, que yo creo que ya es hora, yo voy teniendo hambre ya. Sí, me va apretando, ¿verdad? Pues te voy a llevar a un sitio, anda, mira, que se come, pues como en casa. Joder, qué bien, qué suerte vamos a tener hoy, ¿eh? A ver si hay sitio, a ver si hay sitio. ¿Qué tal? Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miriam? Y qué acogedor, es que es verdad que nos sentimos como en casa, nos lo habían dicho, ¿eh? Chicos, nos habían recomendado ya este sitio, nos han dicho, os vais a sentir como en vuestra casa y así es. La verdad que lo tienen precioso, ¿eh? Joder, en pleno centro de Riaza, uf, con el hambre que tenemos. Veníamos ya que nos suenan un poquito las tripas, chicos, ¿eh? Contándoos cómo empezasteis con esta aventura. Uf, uf, es largo, es largo, pero bueno. Nosotros llevamos aquí dos años, llevábamos en la hostelería como doce y, bueno, empezamos en nuestro pueblo, aprovechamos una oportunidad de un alquiler de un hotel y restaurante y, bueno, hace dos años, con el cambio, con el COVID, todo, tuvimos que dar un impulso y dijimos, bueno, pues hay que cambiarse y nos vinimos a Riaza, un destino turístico consolidado y, bueno, pues aquí estamos, encantados de recibiros y encantados de recibir a toda la gente que quiera venir. Bueno, decís que este espacio, que es como vuestra casa, queréis que sea así también para los comensales, que se sientan como en su hogar, Miriam. Sí, eso es, es la base de todo. El cliente es lo más importante y nuestra base es la atención hacia él y usar un producto de proximidad que haga que todo el conjunto sea un hogar y que todo el que venga, pues se sienta, pues eso, en su casa. Miriam, hemos oído por ahí que tenéis unos guisos, es fantástico, que es vuestra especialidad y encima, vamos, se lo estaba comentando un grupo de gente que van a venir luego más tarde, que les tenéis unas mesas reservadas y vamos a ir y vamos a poner morados. Es verdad, ¿cuáles son tus guisos favoritos o que la gente más te pide? Los que más gustan. Uy, los que más gustan. A ver, en general, bueno, nuestra base es eso, guisar, y guisar como se guisaba siempre, de forma lenta, con una base de verdura, de carne de la zona, sobre todo, quizá nos pidan los guisos de cordero. Sobre todo, estamos en un sitio donde es muy típico o el cordero asado y, bueno, al final nosotros, que es un local muy pequeño y nosotros nos tenemos que identificar con otro tipo de platos. Nos gusta mucho utilizar el cordero, el cordero de Riaza, el proveedor de Riaza, pero guisado de distinta manera. Creo que a lo mejor hasta incluso os deberíais quedar a probar algo de lo que hemos preparado para esta gente que habéis estado hablando con ellos. Bueno, pues les vamos a robar una racioncilla, Quique. ¿Y con qué no vais a sorprender? Bueno, pues… Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, hemos preparado para vosotros, para que pudierais probar, los tres guisos que tenemos en carta de forma habitual a base de cordero lechal de Riaza. Hemos preparado unas albóndigas de cordero, un tornedo de cordero al vino tinto y unos jarretes de lechal con salsa de setas. Son los guisos que habitualmente trabajamos de cordero, siempre hay alguna cosita más. ¿Importante de estos guisos? Bueno, pues que están hechos muy despacito. Cada guiso lleva una media de cuatro o cinco horas de preparación, más el tiempo de reposo y que son actos para alérgicos. Muy importante para nosotros es que es atender a todas las necesidades alimentarias y estos platos, por ejemplo, como la mayoría de los platos de la carta, son actos para celíacos. No llevan nada de gluten, las albóndigas se ligan con pan de garbanzo, cosas así, para que pueda todo el mundo disfrutar de ellos. Que todo el mundo pueda comer, que te oigo salivar ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Y los postres también son caseros? Ay, qué bien, qué rico. O sea, todo, todo casero. Me está recordando, fíjate, Miriam, que contabas el proceso de elaboración, pues como lo hacían nuestras abuelas, ¿verdad? Pues como se hacía antes en casa, esos guisos, ¿verdad, Kike? Que tenían que tener su chup-chup y que tenían que reposar, ¿no? Que todavía se siguen haciendo, pero es verdad que con esta vida frenética que llevamos, cada vez menos. Son casi un lujo, ¿eh? Poder degustar y disfrutar de este tipo de comida casera. Sí, eso nos gusta decir a los clientes habitualmente. Pues ellos vienen, que vienen con mucha prisa, durante la semana no tienes tiempo de cocinar y, bueno, pues yo les digo, pues para eso estamos nosotros aquí, para que no tengáis que cocinar durante la semana y ya coméis el fin de semana bien, como se comía hace muchos años. Una cosa muy bonita que nos dicen es que les recuerdan a sus abuelos, a los sabores, a ese tipo de cosas. Son muy bonitos. Bueno, habrá que verlo y luego lo contamos por ahí, ¿vale? Habrá que probarlo. Oye, no solamente los productos que usáis para la cocina, ¿no? Creo que también los vinos son de aquí, de la zona. Es decir, apostáis siempre por productos, como decíamos, de kilómetro cero de proximidad. Sí, siempre, siempre. Nos gusta mucho. De hecho, hemos dado una vuelta a la carta recientemente y hemos traído vinos de... Vamos, hemos dado la vuelta colocando los vinos de Segovia en el primer plano, luego hemos colocado los de Castilla y León y luego sí, por supuesto, Ribera de Duero, porque estamos al lado de la Ribera de Duero. Contamos con vinos de Segovia, varios vinos, de ellos hay algunos de alimentos de Segovia, pero muy cercanos y, sobre todo, que conozcamos al productor. Vinos, estamos hablando de los vinos, estamos hablando también de las cervezas, también tenemos cervezas de la provincia de Segovia, Cereza Abajo, que está aquí a 15 kilómetros, que estamos al lado. Y ya no solo bebidas, también hablábamos antes de los postres, los postres también contamos, aparte de nuestros postres caseros, también tenemos postres artesanos de productores locales, también de la provincia de Segovia, que creo que da un plus a nuestra carta y que invita a que la gente que viene, que estando tan cerca de Madrid, viene mucha gente de Madrid a que conozca la zona y lo que se produce en la zona. Exacto, es un reclamo también, ¿no?, para que sea una carta de presentación a productores locales. Y estar en Alimentos de Segovia seguramente se ha beneficiado bastante, ¿verdad?, porque está saliendo mucha publicidad, muchas maneras de promoción, y yo creo que tenéis que aprovecharlo. Claro, porque además en Alimentos de Segovia, Quique, muy bien apuntado, que no solamente hay productores, efectivamente, hay socios de muchos tipos, por ejemplo, restaurantes también. Sí, eso es. Sí, la verdad es que, como siempre apostamos por la proximidad y el producto de cercanía, pues fue un… enseguida quisimos formar parte de la familia de Alimentos de Segovia y, bueno, nos pusimos a ello y muy bien, la verdad es que sí. Las colaboraciones que se generan, las sinergias que se generan al final entre pequeños productores y establecimientos como el nuestro, que, bueno, pues al final son sitios familiares, son una pequeña familia. Sí, bonito. Y aquí en Riaza mucho ambiente los fines de semana, ¿no? Muchísima gente de Madrid. ¿Se nota, eso, no? Sí, a ver, tenemos, estamos a una hora de Madrid, poquito más, es un entorno, lo tenéis que haber visto según habéis llegado, es maravilloso, y el pueblo, bueno, recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural también, muchísima gente, se escapa a disfrutar de Riaza. Una joya, es verdad. Lo tenéis todo a favor, entonces. Lo tenéis fácil, es verdad, un ambiente acogedor, buena comida. Bueno, 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 claro, buen pueblo, ya está, ya está libre. Pues oye, yo tanto hablar de comida, chicos, de verdad, sé que veníamos con hambre, ¿verdad? Anda, mira, una mesita reservada, no sé si nos podemos sentar o… Mira, casualmente, para dos personas yo creo que pone allí Carlota y Guique. Gracias. 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 Bueno, Eduardo, vaya festín. Las albóndigas. verduras de puerro, calabacín, zanahoria y pimiento verde, todo picadito para que aquello que no le gusta ver la verdura, pues que no se lo encuentre, ¿vale? Y a cada una de las cosas, a cada uno de los platos le añadimos un ingrediente, algún ingrediente más para darle, pues, un toque original a cada uno de ellos. El Tornedó es una salsa de vino tinto clásico, aunque también tiene tomate, ajo, tiene azafrán. Al jarrete lo hacemos con salsa de setas, en este caso lleva seta trompeta de los muertos, y las albóndigas lo que hacemos es que le ponemos ñora, pimiento choricero y manzana para darle un toque. Y todo eso, pues, cocinado muy, muy despacio. El Tornedó igual está cuatro o cinco horas en la cazuela, el jarrete se hace al horno a baja temperatura y se hace muy, muy despacito, y bueno, las albóndigas, pues, al final es un guiso que nos hacían todas nuestras abuelas cuando éramos pequeñitos. Así que nada, solo queda que disfrutéis, que lo comáis y que os guste. Eduardo, muchas gracias, pues esto tiene una pinta que, vamos, con el hambre que traigo. Se ve, verdad, que son guisos, pues eso, como los de nuestras abuelas, y huelen que alimenta. Quique, vamos a probarlos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Que aproveches. Gracias. 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 ¡Volveremos. Gracias. 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 Vamos a probar. Gracias. 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 Vamos diciendo, vamos diciendo, el tamaño de la copa, ¿verdad? Ya requiere el tamaño... Es vasco, es vasco. Es vasco, es vasco, pero de pura cepa. Tiene un color maravilloso. Bueno, brindamos. Voy a echar un poco. Brindamos, brindamos. José Feliz, muchísimas gracias por esta copa de vino. Vamos a brindar por usted, por su bodega y por su gran y proyectos. Venga. Chin, chin. Salud. Salud. Salud a todos. Esto es un alma de Severino, que es el mejor rosado que tenemos, que es un vino de lágrima, que significa que no tiene nada de prensa, que es directamente sangrado del propio depósito. Antes el rosado se hacía de lo malo, decían. Por eso tenía mala fama. Ahora el rosado se hace de lo bueno. Salud. 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 Estábamos antes hablando con José Feliz que el rosado a lo mejor en otras zonas sí que se consume más, que nosotros nos estamos acostumbrados, pero es un vino excepcional para acompañar con la gastronomía, ¿verdad? Yo, personalmente, bebo siempre rosado. A mí me gusta mucho también. La verdad es que nosotros en este pueblo, y en Aranta también, pero sobre todo en la zona esta, somos muy de rosado, porque antiguamente no se elaboraba tinto. La gente no tenía depósitos de barricas, entonces lo que hacían era un rosado. Entonces la gente está acostumbrada a beber rosado, que es un vino, los franceses dicen que es un vino de sed. Es un vino... También igual es porque bebemos poco agua. Pero bueno, la verdad es que el rosado es un vino de este pueblo y de esta zona. Generalmente se ve menos rosado, se ve más tinto y blanco. Vosotros hacéis, José Félix, rosados, tintos y blancos aquí. Sí, hacemos... La verdad que vendemos prácticamente toda la gama, pero aparte de eso, estamos experimentando con unos productos que os voy a enseñar. Pero desde un verdejo en rueda hasta un verdejo segoviano de Castilla y León, de esta bodega, que es el primer año que lo hacemos. Hacemos un albillo barrica que es con una uva de aquí, de cepa vieja, todo que tienes que recorrer muchas majuelos para recoger nada. Hacemos prácticamente dos mil, tres mil botellas de albillo mayor. Entonces, después hacemos rosado normal y un rosado de barrica, que el rosado de barrica le llamamos Alma de Severino. Luego hacemos un tinto joven, un roble, un crianza, un reserva y el tot nuestro, que es herencia de Llanoming Gómez, que nosotros lo tenemos como autor, pero sería un gran reserva. José Félix, una preguntita del rosado. ¿Un rosado puede estar hecho de uva blanca, de uva tinta? ¿Cuánto tiempo fermenta con el ollejo para que tenga este color? ¿Cómo calculas el color que quieres darle al rosado? Bueno, has hecho unas preguntas muy de parece que sabes. Muy certeras, muy certeras. Sí, bueno, normalmente un rosado, nuestro rosado solo tiene uva tinta. Sí que hay claretes que se añade uva blanca, pero nuestro rosado solo tiene uva tinta. Entonces, lo que hacemos es, cuando llenamos el depósito de tinto, pues a las dos o tres horas, no podemos esperar mucho tiempo, porque si no el vino coge demasiado color. Entonces, lo que hacemos es macerar primero en frío lo que es la uva, para que no coja lo que es, antes de meterlo en la despalilladora. Y luego, cuando llenamos el depósito, ese depósito lo que hacemos es sangrarlo. Entonces, claro, lo tenemos que sangrar a las dos, tres, cuatro horas, porque si tardas 24 horas, va a coger excesivo color. Y entonces, a nosotros nos gusta un rosado con un color carrito. Color suave. Si te queda muy cubierto, pues luego es muy complicado el quitarle el color. Lo que es la zona de barricas, que mantenemos una temperatura constante, sin necesidad de ningún aparato de frío, porque estamos bajo la montaña, y la verdad que tenemos una humedad de un 75%, 80%, o sea, muy importante, para que las barricas no chupen, no gasten vino y consuman a lo tonto. Entonces, mantener una humedad con la correcta está súper bien. La mantenemos sin necesidad de meter líquido ni máquinas que produzcan vapor o máquinas que consigan una humedad. Entonces, el olor, mantenemos una buena aireación. Estamos contentos porque mantiene el producto perfecto. Yo siempre que he venido aquí me he reído, me lo he pasado bien, he disfrutado de vino, de comida, de amigos. ¿Es eso de que vamos a llorar? Vamos, por Dios, José Feliz. Yo no vengo aquí a llorar, ¿eh? Una pregunta. ¿El nombre de Severino es tu padre? Sí, mi padre. Nosotros, mi padre fue el que nos enseñó un poquito a querer la viña y a amar el mundo del vino. Y entonces, las bodegas viejas del pueblo y donde realmente hemos cogido ese cariño por la tierra y por el vino. Y entonces, mi padre, Severino, si quieres beber, él decía, si quieres beber un buen vino, bebe vino Severino. Qué eslogan tan maravilloso, ¿eh, José Feliz? Me había dicho Renedo, mi buen amigo Renedo, que es del Aleti, que te me ha ayudado, Félix. Y dios, mira que me extraña a mí. Este es del Aleti Madrid. José Feliz, yo te quería preguntar también. Vemos que hay mucha tradición. Estábamos hablando ahora mismo de Severino, ¿no? Del fundador. Pero vemos que hay nuevas tecnologías también. Y sobre todo que en el mundo del vino siempre se puede innovar y probar algo nuevo. Sí, la verdad es que nunca acabas de aprender. Este es un mundo que tienes que estar en continua evolución. Pero bueno, no solamente pasa en las bodegas, te pasa en hostelería. José Feliz, vamos a continuar viendo un poquito la bodega y ahora seguimos hablando. Pero explícame lo de llorar. Los lloros, los lloros. Aquí, tú, pero tú quieres saber realmente... A ver, mira, lloros de Severino. Esa es una barrica. En la Rioja se llaman los lloros. En la Rioja se llama trasnocho. Realmente es cuando se descuba un depósito. Pues lo que queda por lo que sale por la noche, primero se descuba por el día. Y luego, pues el depósito se deja ya abierto las válvulas. Vamos, lo que son los grifos. Y entonces, pues eso es lo que sale por la noche por sí mismo. Por sí mismo va cayendo despacito, cogiendo todas las gotas, todos los polifenoles. Y eso es lo que los antiguos usaban para la boda del hijo o de la hija. Porque es algo diferente. Porque no tiene prensa. Porque encima no tiene... Como va cayendo y va cogiendo de poco a poco todos los lloros, pues al final no tiene porquería. Sale súper limpio. O sea, directamente ese depósito, cuando le coges, está el vaso súper transparente, súper... Está muy bien. Y tiene color, tiene todo. Y por eso no serían tontos cuando lo usaban para la boda o para una celebración. O sea, que es para una ocasión especial esperándonos a nosotros, José Félix. Y yo le he puesto los lloros de Severino. Eso también lo tengo que patentar, mira. Bueno, esto es impresionante, José Félix. Porque además aquí vemos, tenéis una pequeña recreación de cómo se hacía el vino antes, de manera artesanal. Bueno, esto es una reconstrucción, como lo veis, es la reconstrucción de un lagar romano, pero que es un lagar tal cual, con las piedras, con todo, de cómo se hacía antiguamente el vino. O sea, el cómo se prensaba es una prensa romana para prensar cuando el vino se pisa, por luego hay que prensarlo. Lo que ahora hacemos con unas prensas neumáticas automáticas, pues entonces se hacía con una viga de lagar. Y esto es una reconstrucción que además está funcionando. De hecho, pues en algún momento del año, pues haremos una reconstrucción y haremos una fiesta. Y haremos para representar cómo se pisaba, se recogía y se hacía el vino hace mil años, porque realmente los lagares existen antes de los romanos. Entonces, y aparte de este lagar, que está reconstruido totalmente, pues vamos a reconstruir otras dos o tres piezas diferentes, porque hay diferentes formas de hacer la viga de lagar. Y entonces esto, pues lo queremos hacer una representación de vigas de lagar, que creo que va a ser algo único en el mundo. Y una última pregunta, la de tu restaurante, porque tienes un restaurante en... Hablando de lagares, ¿verdad? Efectivamente. Bueno... No es de Sabina, ¿no? Es de... De Olmo. A mí me llaman El Olmo, porque dice que soy alto, no sé qué tal. Recto, crece recto también, Juan Carlos. Tenemos un restaurante en Aranda, el lagar de Severino. Precisamente, también le hemos puesto el nombre de mi padre y el lagar, porque las vigas de lagar, pues es algo que va con nosotros. Y entonces, pues es un restaurante que va unido a la bodega y está un poco dentro de nuestro proyecto. Entonces, pues os invito a conocerlo cuando queráis. Estamos invitados también, oye, se nos acumulan las fechas ya en el calendario. Qué maravilloso, José Félix. Juan Carlos, yo sí que te quería hacer una pregunta. Hemos empezado antes hablando de la Sego, ¿no? Y de cómo las bodegas Severino Sanz os patrocinan. ¿Qué supone para la Sego tener un patrocinador tan fuerte como ellos? Bueno, es que es amigo. Entonces, cuando tú tienes un amigo que encima pone dinero para la gimnástica segoiana y no lleva ni un año ni dos desde el 2015 apoyándonos, pues qué agradecer. Eso es darle la gracia, porque incluso hicimos una vez una presentación del equipo aquí, ¿te acuerdas? Sí, vino. Y vino todo el equipo al autobús que decían, ¿dónde los llevan un par de veces? Dos veces. ¿Dónde los llevan estos? Están locos. Pero bueno, creo que es de agradecidos todo lo que hace por nosotros y que los futbolistas cuando vinieron se fueron tan impactados como lo hablamos nosotros. Yo esto no lo conocía, debo decirlo, y me he quedado muy impresionado. Oye, beben vino también, ¿no? Los jugadores de la Sego cuando no les toca entrenar, ¿no? Porque tienen que llevar una vida sana también. Ya lo vemos los directivos. Yo creo que ellos son más de agua y de acuarios y de polvitos de eso, para que corran más. O sea, ya no lo vemos nosotros. Y acompañados de amigos, como es un lujo estar aquí con Kiki, con Bea, que son amigos de hace muchos años. Y un placer, de verdad. Chin, chin. Salud. Gracias por haber venido y encantado de enseñar. De verdad, muchas gracias. Los agradezco por haber venido. Salud. 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 La amistad es como el vino bueno de la vida. Eso decía el poeta Edward Young. Y nosotros hoy nos vamos con nuevos amigos a los que prometemos volver a visitar en este paraje incomparable. Mientras, seguiremos comiéndonos la provincia, pensando ya en la próxima parada de nuestra ruta. Es la única denominación de origen 100% provincial, 100% sagobiana. La conforman 14 pueblos. Lo que pasa es que productores vitivinícolas solo hay 7. Y, bueno, Valtiendas es el más representativo y el que da nombre a la comarca desde el siglo XIV. La receta que usamos es la de la abuela de Javi, que hacía en su tiempo. O sea, no echamos ni más ni menos que esos ingredientes. Sabe a matanza ni embutido. Rico el comer como antes. ¿Quieres saludarte? Sí, ya. Bueno, de momento está. Estos son los que ya están preparados para el matadero. Es su último ciclo. ¿Cuánto pesa este animal aproximadamente? Los 1.200 kilos ahora mismo. Y está con sus 15 años más o menos de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!